Hola a todos, ¿cómo están? Soy la maestra Chen Ming. Hoy me levanté con un tortícoli y contractura del hombro derecho. Así que vamos a hacer juntos el siguiente ejercicio de Yi Jin Jin, cambio de tendón y músculo para ayudarme a quitar el dolor. Se llama Jiu Gui Pa Ma Dao Shi. Nueve fantasmas, desaponga los sabres. Ahora mismo, empezamos. Este es el séptimo movimiento de Yi Jin Jin. Vamos a empezar desde el final del movimiento anterior. Bien, empezamos. Convertiendo un pao chiu chiquito en frente de mi pecho, girando hacia el lado derecho. Mano derecha estirando para atrás, la mano izquierda extienden para otro lado. Voy a girar una vuelta entera. Para que se quede mi mano derecha, trabando mi oreja izquierda y mi mano izquierda, protegiendo atrás la zona de pulmón. Voy a hacer mirando arriba al techo, intentando de mirar a mi codo derecho. Bajamos a mi espalda, junto con el codo, intentando mirar a mi codo izquierdo. Voy a repetir. Subo, mirando arriba. Bajo, mirando al codo. Tenga esa intención de que cuando bajamos, con los dos codos se encuentra. Y cuando abrimos el pecho, junto al codo, voy a intentar mirar a mi codo derecho, aunque me cuesta. Repetimos. Inhalo. Contengamos un poquito de aire. Exhalo, bajo. Muy bien. Una más. Inhalo. Exhalo. Bien. Vuelvo al centro. Volvemos. Abrir los brazos. Vamos a girar para otro lado. Se queda en la misma posición que recién. La mano trabando a mi oreja derecha. Este ejercicio mismo para mejorar nuestros oídos. La mano atrás, protegiendo la parte del pulmón. Bien. Voy a ir cerrando mi cuerpo para que se encuentran los codos. Ahora mismo ya me siento el dolor de mi hombro derecho. Esa contractura. Voy a ser más lenta. Y a poquito voy a ir bajando para no lastimarme. Muy bien. Exhalo, bajo. Inhalo y subo. Eso ya me siento un poco mejor. Voy a repetir unos más. Bueno, abro. Me siento que estoy mirando mi codo de arriba, aunque me cuesta mirar entero. Pero esa intención vamos a seguir poniendo. Bien. Yo me siento bien estirado mi cuello, mi cervical. Exhalo, bajo. Relájense. Me concentro en las partes del cuello, hombros, cervical. Y la zona del pulmón. La respiración natural, lenta y estable. Terminamos. Bueno, hoy hasta aquí. Voy a seguir haciendo este ejercicio para eliminar el dolor de mi hombro cervical. Así mañana puedo seguir con la clase. Hasta la próxima. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!